La playa Anaquena de las Condes es un lugar ideal para disfrutar y recrearse en estos calurosos días de verano. Este centro recreativo cuenta con cuatro piscinas de diferentes profundidades para que todos los niños puedan disfrutar tranquilamente del agua. Además, dispone de una cancha de voleibol de arena. Es una divertida y es calentita. Es rica el agua. Algunos niños se pueden entretener y jugar con ellos. Me encanta porque cuando hace calor podemos venir para que nos refresquemos y no estemos tanto en el sol. Es como para que vengan, como para pasar el avión todo el verano. La playa Anaquena se encuentra ubicada en calle Nueva Bilbao y los residentes con tarjeta vecino pueden retirar invitaciones gratuitas en los centros comunitarios de la comuna. Para el público en general tiene un valor de mil pesos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.